Cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una zona saludable, con un experto, el Dr. Gilberto Martínez. Zona saludable, un programa a la salud de los hombres. Yo soy Gilberto Martínez y el día de hoy hablando de un programa muy interesante, un programa que debemos de aprovechar estos espacios esta semana, la semana de la lactancia materna, en donde dentro de lo que viene a ser el tema, el lema es apoyo a las madres que amamantan, cercano, continuo y oportuno. Y aunque la lactancia materna ha aumentado en muchos países del continente americano, queda mucho por delante para lograr que las prácticas al respecto sean óptimas. Y esto debido también a esta falta de conocimiento, de actualización en el contenido, en el metabolismo, en lo que viene a ser la importancia de la lactancia, de la leche materna y como esto también se lo transmitimos a la población. Oye, Bárbara, quiero que me platiques, dentro de todos estos eventos que está habiendo a nivel mundial, me dices que Zona Saludable se está convirtiendo en este momento en el primer y único programa que está abierto o que está inscrito, que está participando. A ver, platícame. Así es, fíjate, hay una organización que se llama la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna, por sus siglas en inglés es WABA, W-A-B-A, que trabaja de la mano con la OMS, la UNICEF, la Panamericana de la Salud también y son los que nos ayudan a coordinar todos los eventos de la lactancia mundial en cooperación con ellos es que diseñamos, o sea, diseña, diseñamos, es mucha gente, se diseña el lema y las estrategias que se seguirán y nos invitan a hacer eventos en todos los países del mundo, en todas las naciones del mundo y a registrarlas y efectivamente el día de hoy el programa de Zona Saludable está registrado como dentro de los eventos que se realizan en México para su celebración y en verdad muy sorprendente que no hay ningún otro registrado para el día de hoy, pero pues Zona Saludable es parte de este gran festejo de la Semana Mundial de la Salud. Bien, bueno, eso nos da mucho gusto porque está cumpliendo también Zona Saludable con esa misión, con ese objetivo de estar también a la vanguardia en eventos importantes a nivel mundial y sobre todo también a nivel nacional, pero también estatal, municipal. Me estabas comentando, Bárbara, que a través del programa una de las autoridades gubernamentales de uno de los municipios cercanos de aquí de Guadalajara, te escuchó a través del programa y entonces te invitó a dar una conferencia sobre lactancia materna. Sí, nos invitaron a que tratáramos de diseñar algún tipo de solución de apoyo para su municipio y la verdad es que, un honor, pero creo que ese es el objetivo y esa es la intención con la que estamos en tus micrófonos, con tu auditorio, que es un auditorio súper crítico y súper participativo, lo platicábamos ahorita fuera del aire, es una oportunidad de llevar conocimiento y ayuda ahora sí que a todas las partes del estado en particular que nos inviten y es también la invitación del día de hoy, esta semana y no porque el resto de las semanas del año no sean importantes, pero esta semana unimos esos esfuerzos, tratamos de hacer un impacto mucho más grande para lograr que el impacto de la lactancia materna crezca. O sea, platicaba yo contigo fuera del área de algunos números y es increíble que seamos el país de Latinoamérica con la tasa de lactancia más pobre, ¿no? Estaba lloviendo las tasas de lactancia de leche materna exclusiva hasta los seis meses, que es lo mínimo recomendado de lactancia exclusiva son seis meses. Obviamente la Organización Mundial de la Salud nos pide que continuamos la lactancia hasta los dos años de preferencia, pero a los seis meses, fíjate, por ejemplo, Argentina, el 55% de sus niños toman leche materna exclusiva a los seis meses. En Bolivia, el 60%, en Chile, el 43%, en Colombia, el 42.8%, en Costa Rica, el 53%. Pregúntame, ¿cuál es el número para México? No me digas, ¿cuánto es en México? ¿Qué porcentaje en México tenemos de lactancia materna? El porcentaje de lactancia exclusiva a los seis meses es de 14%. Muy bajo. O sea, estamos hablando casi de 50 puntos de diferencia con algunos de los otros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, muy bajo y además somos el único país en el que disminuyó porque en el 2008 teníamos el 23% y ahora estamos solo en ese mísero 14.5%. Y aquí lo importante es, no es como que, ay, vamos a presumir que tenemos un número bien grandote. El problema es que por cada punto que perdemos, son vidas de niños mexicanos que eran totalmente evitables. No puedo creer, y a lo mejor yo, porque como tú dices, me apasiono, pero el sentimiento de culpabilidad de decir, esa mamá que lo lloró llevaba dentro la medicina para su criatura. O sea, ¿cómo, con qué cara y con qué responsabilidad social podemos aceptar que en un país que tiene los niveles de México, el tamaño de México, el desarrollo de México, que es punto de lanza en muchísimas otras cosas en Latinoamérica? ¿Con qué cara podemos aceptar que se pierdan vidas de niños mexicanos por falta de información? Definitivamente esto es inconcebible. Es una realidad y sobre todo es algo que tenemos que ponernos a actuar a todos los niveles, creando entornos propicios, orientando y apoyando a mujeres consejeras, capacitando a personal de salud, creando hospitales amigos del niño, sancionando leyes que garanticen el contacto entre madres y bebés, garantizando la extracción y el almacenamiento de la leche materna, estableciendo comisiones nacionales de lactancia materna, regulando la comercialización de los sucedáneos de la leche materna, promulgando la licencia de maternidad remunerada y planificando y apoyando la lactancia ante desastres y otras situaciones. Eso es lo que nos debe de llevar estos programas esta Semana Mundial de la Salud y este grupo de personas que el día de hoy encabeza también a la licenciada Bárbara Oñate a movernos en este sentido. Ayudemos a las madres a amamantar y poder tener niños no solamente vivos, sino más saludables. Porque ahorita regresando del corte, le voy a preguntar a nuestra invitada qué función va a tener, qué repercusión va a tener en el cerebro de esos bebés que están alimentados al seno materno. 3122-4200 y 3122-4266, nuestras líneas telefónicas para que usted llame y participe con nosotros. Una pausa y continuamos. Si usted necesita una consulta con el Dr. Gilberto Martínez, especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad, comuníquese al teléfono 3642-2384.